¡Bendita! ¡Ida la suena el topo de! Sé que te miro, parece que te oigo hablar Sé que estás perdida y dada, y que te vas a alasar Con el amor que era mi amigo, que ahora será mi rival ¡Bendita! 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 No te la voy a impedir Para que muy pronto sepas, a quien vas a abandonar Los besos y los abrazos que me diste que te di Se los detrás a tu amante, pa' que te acuerdes de mí ¡Bendita! 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 ¡Bend